Messi se va. Y sé que muchos de ustedes estarán muy contentos por la partida del astro argentino. La Pulga, un jugador diferente. Alguien a quien cuesta trabajo entender muchas veces. Pero es que a Lionel Messi no le puedes pedir lo mismo que a otros jugadores. No le puedes exigir que grite como Sergio Ramos dentro de la cancha. O que tenga el físico de Cristiano Ronaldo. Que te hable fuerte en el vestidor como lo hacía Rafita Márquez. O que festeje como lo hacía el bofo bautista. Messi es un hombre diferente. Alguien que nada más está esperando la llegada del defensa. El hueco, el drible y el espacio para meter un gol. Lo de Messi es de otro planeta. Un planeta donde te meten ocho goles y te quedas sentado en el vestidor. Sin decir nada, con la cabeza agachada. Ocho. Y no dices nada. Te quedas ahí. Sentadote. Bienvenidos a Aprendiendo con Esportsnomics. El 2020 ya se llevó muchas cosas y lo hemos repetido aquí, en este espacio. Hoy, mis queridos Aprendiendo, se está escribiendo otra triste página en el deporte durante este año maldito. Resulta que aquel niño rosarino que a los 13 años dejó su pueblo para venir a jurarle amor eterno al Barcelona. Hoy se hizo todo un hombrecito y ya le está escribiendo su carta de desamor. Hoy, me cuesta mucho escribir estas palabras, porque la silla en la que estoy sentado es muy chaparra y apenas alcancé la hoja. Vamos a darnos un tiempo. Un tiempo que puede durar para siempre. Y... ¿Qué mal escribo? Ay, ya sé, lo voy a cantar una canción. Eh... ¿Cómo dice esa? Ah, ok, va. Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que solo pueda tenerte Solo un poco y cierta parte Que no sea como yo Que solo vivo para amarte Pero ¿Cómo es que un amor de tantos años que parecía ser tan sólido está terminando? Esta crisis que está viviendo la relación de Messi y Barcelona no solo tiene una razón. Tiene ocho. Ay, perdón. Ocho grandes razones que están encaminando esto a uno de los más grandes divorcios futbolísticos de la historia. La primera fue el episodio en Roma. Con una ventaja de 2-0, el Barcelona se disponía a sellar su pase a semifinales de la UEFA Champions League. Pero una defensa endeble y un Messi desaparecido originó la remontada de los italianos. Número 2. La partida de Neymar. A pesar de haber consolidado una ofensiva temible que incluía a Messi, Neymar y Suárez, que incluso ganaron una Champions en 2015, la directiva blaugrana dejó ir a Neymar. Esto originó el descontento de Lionel. Número 3. La catástrofe en Liverpool. Otra remontada, otra vez en cuartos de Champions y otra vez hicieron el ridículo. El Barcelona esta vez llevaba la ventaja de tres goles para que nada malo pasara y el Liverpool les acabó metiendo cuatro y los dejó fuera de la competencia. Número 4. Otra vez Neymar. Ahora Messi dijo que los problemas podían terminar si volvían a traer a Neymar al equipo. ¿Qué hizo la directiva? Lo intentó, no lo logró, le terminó trayendo a Griezmann e hicieron enojar más a la pulga. Número 5. Se les escapa la liga. Tras la pandemia al Barcelona se le fue de las manos algo que sí le venía ganando al Real Madrid en los últimos años, la liga española. Pero les quedaba la Champions todavía, ¿no? Pues no, mis queridos amigos. Ya sabemos lo que pasó. El ahora campeón Bayern Múnich masacró al Barcelona propinándole una de las derrotas más humillantes en la historia de su historia y en la historia de la historia de la Champions. Número 7. El odiado Bartomeu. No es un secreto que la relación presidente-jugador entre Bartomeu y Messi ya estaba bastante desgastada. Pero tras la goleada del Bayern al Barcelona se desató la ira del directivo quien trajo a Ronald Koeman para cortar cabezas sin importarle si estos son amigos o no de Messi. Y número 8. Las llamadas. La gota que derramó el vaso de la paciencia de Messi fue la llamada que le hizo Koeman a Luis Suárez para avisarle que no entraba en sus planes. Y esto último definitivamente ha sido un tema que ha hecho explotar a la pulga. Koeman se convirtió en la amiguita alcahueta de la chava más guapa de la universidad. Así es, la fea que se encarga de batearle a todos sus pretendientes sin que ella se dé cuenta. Koeman tomó el teléfono y agarró parejo. Incluso nos filtraron que fue el mismo Koeman quien hizo estos movimientos en este 2020. Hola, señor Vidal. Quiero informarle que usted está fuera del Barcelona a partir de hoy. Señor Umtiti. Usted está fuera del Barcelona a partir de hoy. Aló, señor Rakitic. Eh, nada más para informarle. Usted está fuera del Barcelona a partir de ya. Agarre sus cosas y váyase. Señor Suárez, ¿cómo le va? A partir de ahora está fuera del Barcelona, eh. Ahí me saluda Messi. Señor Tom Brady. Mr. Tom Brady en inglés. Eh, para informarle, está fuera de los Patriots. Y del Barcelona también. Señor Monarcas Morelia. Eh, nada más para informarle que usted está fuera a partir de hoy. De la Liga MX. Pero no de nuestros corazones. ¿Y ahora qué viene para Messi? Mis queridos aprendiendos, prepárense para escuchar de aquí al 5 de octubre. Puros bombazos, rumores, fichajazos, vueltas de carro invertidas y mucho más por todos los equipos que van a estar buscando a Messi. ¿Y cuánto es el billete que está involucrado en esto? La cláusula de rescisión de Messi es de 700 millones de euros. La gente de Messi buscará salirse del contrato sin pagar esta cantidad. Pero seguramente el Barcelona no lo va a dejar ir libre como una palomita de la libertad, así nomás. Así que prepárense para unos conflictos ahí, jalones, empujones, pellizcos, piquetes de greña, etc. Hasta ahorita Manchester City, Paris Saint-Germain y Juventus son los equipos que más suenan para buscar a la pulga. Pero una sorpresita puede caer por ahí. Gracias por llamar al servicio telefónico del Barcelona FC. Si deseas adquirir un jugador, teclea su número dorsal ahora. ¿Qué tal? Andamos buscando un Messi que combine bien con nuestro Pep Guardiola. ¿Aló? ¿Hablo para preguntar el precio del lío? ¿Nos vendría muy bien para acompañar a un Neymar que compramos hace tiempo? Chao. Supimos que aquí venden una joya que puede acompañar a nuestro cristiano. ¡Mario, tráete el calamari! Bueno, ¿cuánto dice que cuesta el Messi? Actualmente lo tenemos valuado en 700 millones de euros. No, no, nomás estaba, nomás estaba viendo, estaba viendo ahí el producto, este... No, a cualquier cosa y nosotros le llamamos. Sí, órale, gracias. Pues ahora sí, mis queridos aprendiendos, que comience la quiniela a las apuestas para ver con quién se queda la pulga. Sin duda, uno de los movimientos más fuertes en la historia del fútbol va a ser este. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de todo esto, a qué equipo crees que se vaya Messi, ¿qué opinas de él como jugador? ¿Crees que es justa su salida del Barcelona de esta manera? Tú tienes la mejor opinión. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanilla para que sigas recibiendo todas las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido al canal. Y te recuerdo que todos los jueves son de Aprendiendo con Sportsnomics. Nosotros nos vemos la próxima semana con una nueva historia del fútbol para contar. ¡Adiós! ¡Adiós!